Tenme todo el dinero o se mueren No, por favor, no me dispares Soy muy joven para morir, recién cumplí 80 años, por favor ¿Qué me des todo, viejo? ¡Ahora! Déjame agarrar la escoba, está escondido dentro de la escoba, ¿sí? Acá está, ¿eh? Muy bien, Carlitos, ahora disparale Pero... No sé quién es mi abuelo de verdad No me reconoces, soy yo ¿Qué? ¿Cómo que quién es tu abuelo? Es obvio que soy yo Sí, quién es el clon y cuál es el verdadero Somos completamente diferentes, Carlitos Mira, soy yo, el abuelo ¿Cómo estás, Carlitos? Ve que soy yo, el abuelo, ¿eh? Esto se está poniendo raro ¿A quién le disparo? ¡Ya sé! ¿Cuándo es mi cumpleaños? El día de cumpleaños de Carlitos es... Eso es muy sencillo El cumple, el 22 de agosto ¡Ajá! ¿Cómo lo supiste, Carlitos? Es muy sencillo, viejo Tú nunca perdiste mi cumpleaños, maldito abuelo Yo siempre me acuerdo de tu cumpleaños Es el 44 de julio